Ya tenemos el contacto, como todas las semanas, con don Danilo Montero para hablar hoy enfocados en cómo se puede afectar el ahorro con la inflación. Un tema muy de moda en este momento en nuestro país. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno y la afectación, don Danilo? Buenas tardes, Johan. Un saludo cordial para todos. La inflación es como un comején, que se va comiendo la madera, ahora se va comiendo el ahorro a lo largo del tiempo. Y entonces, si nosotros guardamos 10 mil pesos para gastarlo dentro de un año, uno esperaría dentro de un año, con esos 10 mil colones, comprar lo que podríamos comprar hoy. La inflación se encarga de que nosotros no podamos comprar lo mismo. Y entonces, por eso nos pagan una tasa de interés, nos pagan unos intereses. Lo ideal es que los intereses que me paguen dentro de un año alcancen para poder comprar lo que yo quería comprar hoy. Y eso significa que los intereses deberían cubrir lo que aumentaron los precios. Normalmente debiera ser así. A veces no, siempre es posible. Y entonces, por ejemplo, en este momento que estamos contando en Costa Rica, que la inflación anda ahí un poco más bien coqueteando con el 5%, bueno, uno debería considerar la posibilidad de que los intereses sean al menos por ahí del orden del 5%. Si está por encima del 5%, vamos a obtener un poquitito más que lo que nos come ese come gente, la inflación, en nuestro poder de adquisición. Y entonces, dentro de un año vamos a poder comprar, sí, lo que queríamos comprar hoy, lo vamos a poder comprar dentro de un año, entre el principal que guardamos y los intereses. No siempre. Como indicamos, no siempre. Y además, la inflación lamentablemente se nos podría subir precisamente por esas razones que mencionas. Siempre puede aparecer una guerra, aparece un conflicto con el petróleo, aparece una situación de salud y entonces se encarga de que a veces saca delantera ese comejen sobre las tasas de interés. Pero entonces hay que tratar en la próxima vez que ponemos esa platilla a trabajar, a ganarse los intereses, tratar de que le saque ventaja al comejen de la inflación. Usted habla de las personas que tienen dinero en entidades financieras, pero ¿qué hacer con las personas que ahorran pero tienen el dinero, por ejemplo, en la casa? El comejen le va gastando esa capacidad de compra, ¿verdad? Si yo hoy con los 100 mil pesos que tengo guardados, en lugar de llevarlos al banco, los dejo guardados debajo del colchón o en un frasco de vidrio, dentro de un año no solo no voy a tener intereses, sino que además la inflación me habrá comido de esos 100 mil pesos, me habrá comido algo y valen tal vez 98 mil. Entonces ni siquiera tengo dentro de un año 100 mil colones. Voy a tener a valor de ese momento 98 mil pesos y entonces si lo que yo quería comprar hoy, que vale 100 mil, dentro de un año vale 102, bueno, no solo me faltaron los dos, me faltaron cuatro, ¿verdad? Los que me hubiera pagado los intereses y los dos que perdí por ese comejen de la inflación. De manera que entonces cuando hay inflación, sea bajita como la que teníamos o cuando se comienza a subir como tenemos en este momento, definitivamente tener la plata bajo el colchón o ahí guardada en la casa no es una buena idea y hay que ponerla a trabajar en la opción que mejor nos convenga, pero que nos pague una tasa de interés que cubra al menos la inflación. Perfecto, muy amable a don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, que nos tocó este tema tan importante, el ahorro de la mano también con la inflación.